Renzo López el ejecutante, Pedersum dice que no se adelante nadie, que no haya invasión va a hablar con el Argel Dauzon, penal para Plaza Colonia le va a pegar Renzo López a la pelota, a ver que dice Danielito le dice a Dauzon, dale, a la línea del Arco, Daniel Oscar ese jugador no la puede bajar, es que la prensura lo tiene como loco disfrutaba también la estación del placer con prensa robativo hay penal señores, hay penal que va a tomar ahora el Argelo el Arquero se va colocando en el Arco, Dauzon no es ataja penales pero el hincha de Peñuelo que está cuchando la red que está aquí en el estadio espera que ponga las manos y tape la incidencia el remate vendrá de Renzo López, que conversa ahora Pedersum con el Arquero vamos Daniel, señoras dicen que no se adelante le dice, claro pero le están dando instrucciones, le indica que se ponga en la línea el Arquero no va, el área estuvo invadida un rato el Arbe no sacó una tarjeta, es increíble se viene el penal por Radio Carve, estamos, somos el Fundo Grande de la 8.50, 34 con 20 Renzo López espera a Dauzon, Arco de la Colombe López al Arco, gol, gol Pata Blanca, Pata Blanca, Pata Blanca, Renzo López Gol de Plaza Colonia señores 34 minutos y medio el arquero volcado hacia el extremo derecho del arco aporta casi que al medio contra la izquierda allí la metió Renzo López la final la gana Plaza el equipo del oeste del país Plaza 1 Peñarol 0 firma pone la firma Renzo López el autor de gol Golazo de Cololó 5 minutos de espera no enfriaron a Renzo López que tenía muy claro qué hacer con esa pelota mandar al fondo de la red y lo engaña a Dawson que va hacia la derecha fuerte remate a la izquierda el pata blanca pasa a ganar el partido cuando casi no había llegado pero está 1 a 0 por ahora el plan es perfecto primera premisa bancártelo a Peñarol que va a salir con todo y lo bancó segunda premisa ir ganando poquito a poquito la mitad de la cancha y cuando se pueda atacar forzó dos córner el equipo pata blanca y ahí viene la jugada del penal y está arriba 1 a 0 laburando duro ya está ganando fútbol por Carve un ratito por bajo Cajelmacher Cajelmacher jugando la pelota para Pablo Zeperini que bajó los carras a campo mirasol 38 con 40 yo creo que entre 4 y 5 minutos hoy la adiciona en el primer tiempo varón por derecha para Giovanni González tiene el 20 toca de la punta al medio buscar Zeperini que cae por derecha ahora arriba con Canovio que cambia de punta con Torres ahora vuelve Canovio su lugar original por derecha varón para Zeperini por derecha la pelota y por América para Peñarol quería Canovio restamarca Camargo Camargo revienta largo balón disputado por Renzo Rópez gana Paco juega Cajelmacher vino para Torres si Plaza marcaban el 0 a 0 imaginate ganando señores al área la pelota va para el Canagol debajo al medio ahí está Torres ¡Gol! ¡Gol! Peñarol 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 el pibe Paco Torres ¡Gol! de Peñarol 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 Torres 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 rápidamente después de la apertura de plaza por el empate del Estadio Centenario la jugada por derecha el enganche de Álvarez Martínez el toque por izquierda ahí estaba esperando Torres para rematar de primera al primer poste se estira Meleno llega festeja el Centenario festeja Peñarol uno a uno ahora hay que firma Torres el autorretor ¡Golazo! ¡Golazo de Cololo! la primera jugada la primera jugada en la que Peñarol interpreta la forma de jugarle a plaza es un campo minado el área patablanca de primera toque 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 pum y gol así fue el gol así fue el gol de Facu Torres la joyita aurinegra para empatar rápido el partido los pibes de Peñarol parece que dicen no pasa nada acá estamos sacaron la cara muy bien Álvarez Martínez aguantando y tocando atrás nadie lo siguió a Torres error ahí de plaza y el 10 definió contra el palo para empatar rápidamente fútbol por Carve le pega Cajelmacher arriba la bocha va para Gaitán que la bajó mal le queda las pelotas en el Sousa va a plaza va en el final en Sanitario Océano todo para construir y renovar tu casa grifería muebles y mesadas para baños y cocinas artículos para riego pinturas herramientas y más esperamos en nuestros dos locales el Pinar Atlántida nos gusta que venga pero más que vuelva en Sanitario Océano somos la mejor opción penales 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 la noche no termina la noche no termina señores 15 minutos no adiciona nada Daniel Fedorzucco lo tuvo en el final Juan Corumacia lo tuvo Peñarol con un remate de Busqueque tapó notablemente uno a uno por Carve vamos a los penales comentan Carriani Díaz por la 8.50 para todo el país y ahora lo que muchos llaman lotería y ahora lo que muchos llaman suerte y verdad y ahora lo que muchos dicen un penal bien tirado es gol ni una cosa ni la otra ni tan tan ni muy muy hay penales muy bien tirados que los arqueros adivinan y atajan hay penales muy mal tirados que terminan siendo gol porque el golero va para el otro lado puede pasar cualquier cosa realmente cualquier cosa los antecedentes de Mele y Dabson parecen favorecer a Mele el arquero de Plaza Colonia pero habrá que ver la fuerza la claridad el oxígeno que tienen los ejecutantes 120 minutos de fútbol poco de situaciones de riesgo de gol pocas no, no, no hubo un equipo que avasalló al otro más allá de lo mismo que decíamos al término del primer tiempo y de los 90 Peñarol con la idea de ir a atacar de tener más el balón de presionar sí de llevar de intentar de apurar de empujar pero de fútbol muy poco el técnico se jugó por poner a Gaitán en los últimos minutos en lugar de por ahí con la Quintana tener un poco de velocidad quizás pensó en esto quizás pensó en una definición por penales y dijo bueno, la experiencia de Gaitán me puede dar algo más el que pensó en esto decididamente fue Plaza y por ahí lo que decía Pablo los antecedentes de un arquero y otro inclinan la balanza para el Pata Blanca después habrá que ver la ejecución donde también hay mucho juego más allá de la técnica que pueda tener un futbolista es esa caminata en la que pensás y la que ves la hinchada en la que pensás y decís si se mueve la cambio si el arquero me hace este gesto pateo para acá y si no me lo hace adónde y son muchas cosas que también influyen en esa larga caminata calidad sin duda hay que tener mucho corazón mucho temple mucho coraje porque no es levantar la mano simplemente para quedar bien hay que tener coraje para afrontar una definición por penales veremos que sucede está Tawson por allá con los jueces Mele con sus compañeros en la arenga final se define por penales para saber si tenemos dos más o si se termina hoy Uruguay tiene un equipo que lo respalda y es el equipo del banco de seguros del estado en Uruguay nadie te da más seguridad el primero en casa ahora por la final porque si derogamos 135 artículos de la look ganamos todos FENAPES ahora no tenés que esperar el domingo para comer pasta casera proba los tallarines cololo único así con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa cololo cocina contigo cololo ahora que volvemos a viajar mi dinero internacional es la clave para disfrutar sin estrés usala en cualquier parte del mundo estás adelantado pero el martes valida la jugada porque ahora en R Cristófano ya podés subirte a tu Chevrolet 2022 en todos los modelos si buscas Chevrolet Cristófano en Millán y la Violeta si en rcristofano.com Vidrería Vía te ofrece todo tipo de cristal de seguridad para tu hogar comercio y obras especiales asesoramiento confiable para una decisión de máxima importancia porque la seguridad está primero Montevideo Punta del Este Pía Los Cristales del Mundo 24 870707 vía.com.uy bien señores allí se vendrá el sorteo en la mitad de la cancha ya está pronto Cebolla para sortear que arco y team va a comenzar batiendo primero los finales en la final para Peñarol la semifinal para Plaza Colonia si gana el cabonero repito es campeón uruguayo esta noche si gana Plaza vamos al sábado y al próximo martes ahora viene Peñarol al campo se van a preparar los capitanes Dawson que no es un arquero que se caracteriza y para atajar penales tiene esta noche esa forma de redimirse con lo que dice pero si nunca atajaste un penal te falta eso y bueno de repente esta noche Dawson el héroe para Peñarol y enfrente Mele tiene otra experiencia en ese rubro en el arco siempre están siempre están los antecedentes pero siempre queda una nueva historia por escribir los antecedentes son una cosa y de repente en el futuro pueden decir atajó un penal pero que penal vaya a saber si no es esta noche veremos que pasa con el sorteo donde se patean quienes se ejecutan y como le va a los arteros es el sorteo de Fedor con Dawson y el Cebolla Rodríguez pensar que hasta hace unos meses eran compañeros del plantel Cristian con Kevin y allí el abrazo del ginesólogo de la plaza con Santiago Mele señores el arquero Pata Blanca que estuvo en duda los jugadores aprendan como que los penales son el Amsterdam pero todavía no se sabe porque se hace el sorteo Oscar se gana y se pierde se deja toda la sabiduría en la cancha disfruta del fútbol con sabiduría interior yerba Mateo San la yerba de los Mateo Sabios bueno a ver creo que es el arco de la Colombia creo que es el arco de la Colombia donde algunos hinchas que tenían tribuna olímpica y como se lotó como se dice en Brasil está lotada la olímpica lo mandaron a la Colombia la Colombia tiene mucho público realmente un estadio que ha tenido el tono que merecía una final con un contexto y un paisaje en la tribuna que merece una final de Campeonato Uruguayo no tengas duda y mañana en nombre de fútbol tendremos tiempo a hablar pero lo que ha pasado hoy con la tribuna olímpica sobre como si fuera un vuelo la sobrevendieron pero es un disparate es algo que realmente no se puede concebir sabemos donde se patea no sabemos quien va primero o va Masia Masia empieza Plaza empieza Plaza señores Juan Cruz Masia que corre corre no camina toda la cancha que en el último instante suspiro del segundo chico de la larga tuvo el gol de la victoria el matcher se barrió realmente de una manera sensacional para pintar en ese momento parte del corte somos el fútbol grande de Carve usted escucha la 8.50 como lo hizo durante todo el campeonato Carve aquí en el estadio señoras y señores llegará el penal de Masia pero Dawson todavía no está en el arco se está colocando el guante ese jugador no la puede bajar es que la primera lo tiene como loco disfrutamos también la estación del placer con precero batido la larga de Mele para con su hinchada la cabina hacia Dalton Rosa Riolfo y Duño de Feo aquí de Carve estamos en el centenario el primer penal es para Masia primer penal para Plaza Colonia el arquero Mele que agitaba su hinchada en la América sobre el sector de la tribuna Colombia expectantes todos en el estadio los que escuchan Carve primer penal de la noche la hora 23 con 16 minutos llegará Masia para el remate la orden de Fedor Sub va a Plaza por el primero viene Masia espera Dalton agazapado con los tres palos Masia Masia de Plaza Colonia se tiró bien el portero que nada la pelota gana Plaza buena definición ajustado contra el palo izquierdo fuerte fue Dawson no alcanzó 1 a 0 y la clave la potencia Dawson adivinó el lugar pero no llegó ¿Tienes algún festejo que hacer el surtido del mes? compra en el super con tarjeta D hasta en tres pagos sin recargo sentite vir uruguayo tiene tarjeta D señores Álvarez Martínez el canagol Agustín Álvarez Martínez dialoga Dawson con Mele también con Fedor Azucco en cada cuestión de partidos y conversaciones por todos lados y nos gusta hablar mucho sí señores hay tiro penal allá Mele que toca los palos todos los palos de largo llegará el canario va Peñarol para el empate primer penal para Peñarol pateó el primero Masia y lo hizo para Plaza Colonia otro diálogo con Fedor Azucco y Mele vamos penal para los carbureros que pise con un pie al menos la raya del arco la orden la va a dar el árbitro Daniel Fedor Azucco por radio que ahora estamos llega el canario llega el canagol el canagol el canagol al arco de Peñarol alcanzó a tocar la Mele 1-1 le rompió el arco con la potencia que fue la pelota rozó los guantes de Mele impresionante todo el remate el vuelo y la forma en que la pelota infló la red no paraba de moverse Mele lo complicó a Álvarez Martínez para nada le pegó un derechazo tremendo que le vence las manos quien es el que va muchachos me ayudan Ruiz Díaz quien es Ceballos como Ceballos Ceballos número 17 Emilio Ceballos señoras y señores segundo penal para Plaza Ceballos para el remate va Ruiz Díaz bueno llegará Ruiz Díaz finalmente al arco le desplaza a Ibrani Ruiz Díaz pone arriba al pata blanca 2-1 Plaza bien pateado fuerte arriba contra el palo el arquero además elige el otro palo no sale en la foto arriba Plaza otra vez de repente la ejecución más suave de todas ¿no? pero con el arquero para un lado y la pelota para el otro de día de noche de tarde de madrugada a toda hora tenés gigas para usar porque Antel te da más del triple de gigas Antel llegará Musto ahora turno de Musto se tiene mucha FML que el anterior lo tocó pero era tan potente remate de Canary que no pudo sacarla 2-1 Gran Plaza dos tirados dos goles un gol de Peñarol hizo el Canario la orden del Fedor Zuga viene el argentino arco de la Colombia se agazapado bajo los tres palos que baila sobre la línea llega Musto viene Musto caminando viene Musto el arquero el arquero el arquero reclama adelantamiento Dawson el arquero me le tapa el penal se da la impresión que se adelanta el tema es si cuando patea hay un pie sobre la línea pase adelante eso ahora se permite el tema es el pie ¿dónde estaba? ahí ahí está el tema estudiar el movimiento a partir de la pegada de Musto esa es la clave que hay un pie adelante no hay ninguna duda pero por ahora no hay señales no hay indicación se va a seguir ejecutando a ver quien le pega a esta pelota no veo el número de la camiseta señoras y señores llegará el tercer penal Umere Umere Celías 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 Umere Umere que va a perder la zona Umere gol de Plaza Colonia Umere lo hizo ah bueno que pachorra estos muchachos que pachorra estos muchachos que tranquilidad que pasta para el momento más importante en la historia de Plaza Colonia estaba jugado esto por ahí esa tranquilidad que tenía el técnico con ellos los hace llegar de esta forma Dawson otra vez vuelve a la derecha la pelota otra vez a la izquierda Casmu apoya a todos los deportes con el laboratorio más moderno del Uruguay informate al 144 o en casmu.com Casmu más cerca de tu vida de Canovia espéramele que baila sobre la raya la orden de Fedor Succa Canovia poca carrera al arco gol de Peñarol gana Plaza 3 a 2 hay goles de penal que son golazos este es uno de ellos este lo anoto ahí la pelota al ángulo arriba a la derecha el arquero engañado hacia el otro lado tres pasos cortita y al pie pum un cañonazo al ángulo vamos a ver quién patea es Callero si no me equivoco es Ivo Calleros el capitán de Plaza en este momento de la noche comenzó siendo el flaco Ferrande no el capitán es el Cebolla que digo tenía parecía un brazalete si si no y en este momento decir que la responsabilidad de Plaza Colonia está en los pies de los patablancas a ver tienen la ventaja ya erró uno Peñarol si Plaza mantiene la efectividad va Calleros va Calleros afuera mira afuera afuera Ivo Calleros arriba la horizontal falla el cuarto penal Martín si se apoya se afirma mal la termina volando pero volando muy arriba muy feo termina dándole la chance a Peñarol de empatar era lo único que no le podía pasar no embocarle al arco no no embocarle al arco había errado Peñarol tenía la gran chance Plaza Colonia siendo perfecto en sus ejecuciones de depender de sí mismo de no depender del horror de Peñarol bueno y ahora se prepara Ventancor Ruben Ventancor Humer la tiró la chapa al talud de la Colombia mandó la Perot Humer 3 a 2 gana Plaza puede empatarlo con esta Peñarol espera el gazapado con los tres palomones la orden del arbitro llega Ventancor Ventancor gol de Peñarol están 3 a 3 otra gran ejecución como la de Canovio no tan alta pero potente tres pasos toda la potencia el arquero para un lado la pelota inflando las mallas ejecución ahora empatada y ahora cada paso es una mochila que cada vez pesa más bien Ventancor le pegó muy fuerte arriba otra vez nada que hacer para el arquero turno para Sousa Leonay 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 Sousa que tiene una noche bárbara y como creció el aliento del público en el centenario Dawson tiene la chance de atajar y ser oleres y después su compañero convierte señores recto a la pelota la carrera hasta la zona de la parada llega Sousa espera Dawson agazapado con los tres palos ahora sí viene Leonay al arco gol gol de plaza 4 a 3 arriba arriba el pato blanca hay veces que los arqueros eligen siempre el mismo palo dicen bueno capaz que algún atajo bueno Dawson fue dos para acá la pelota para el otro lado ahora se cambió y la pelota también se cambió Leonay bien brasilero ejecución bien brasilera se paró derecho dio pasitos hacia el costado para perfilarse frenó y arrancó y la terminó clavando bueno si ataja Mele hay dos finales más si convierte Álvarez Gualas seguimos en las definiciones uno y uno quinto penal señores para Peñarol el último de esta ronda de penales a ver qué sucede espera Mele que se tiene mucha pero mucha pero mucha fe Álvarez Gualas para tirar Álvarez Gualas en el remate el orden del arbitro Álvarez Gualas gol de Peñarol 4-4 nosotros nos miramos seguramente los hinchas también dijeron el último Álvarez Gualas bueno si fue el último y fue adentro y esto sigue bien ejecutado con mucha prestancia con mucha pasta el chiquilín que nos asombró por haber sido elegido para rematar el último que al final no es el último pero que tenía una gran responsabilidad la cumplió bien cuando llega Sur el turno de Leandro Sur uno y uno ahora uno y uno ahora penal de plaza arco de la Colombe se sacó el guante izquierdo Dawson se lo va a colocar otra vez señoras y señores Leandro Sur frente a la pelota espera Dawson va Leandro Sur en el sexto penal uno y uno será para dos 4-4 sigue Leandro Sur frente a la Globa la orden de Fedor Succa va plaza viene Sur al arco gol pasta blanca gana plaza ahora 5-4 otro que rompe el arco otro que rompe el arco otro joven con pasta para una ejecución pesada dura que pesa toneladas no le pesó un caramelo rompió el arco Sur y Kevin Dawson jugó todo su partido hizo tiempo demoró como para que se pusiera nervioso Sur nada que ver ni cerca de ponerse nervioso bueno Busquets 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 señores el 15 Busquets señores pero 15 ese es el Busquets se ataca Mele hay dos finales más si lo mete Busquets seguimos tirando seguimos tirando seguimos tirando señoras señores las 11 de la noche con 27 minutos en todo el territorio nacional llegará Busquets la orden del árbitro espera Mele Busquets gol de Peñarol 5-5 gol yo quiero estar en la piel de estos muchachos que van a hacer la pelota porque la presión debe ser enorme acá fue Busquets de los que se fue volvió apareció ha tenido su lugar minutos en la cancha y acá el penal decisivo que sigue haciendo jugar el final otro más que no le tembló nada la puso donde tenía que ponerla eligió el lugar el arquero al otro lado la serie está empatada 6 penales para cada uno están 5-5 se estira esto Redín señoras señores séptimo penal sigue el arremate para Plaza Colonia la orden del árbitro espera Dauzon para Plaza el disparo gol de Plaza Redín se tiró bien el arquero creo que la rosa con la uña señores arriba Plaza Colonia Travis Martínez sí acá se termina agarrando la cabeza Kevin Dauzon porque la gente coreaba su nombre voló hacia la izquierda hacia la pelota la pena rosa pero no la puede evitar que se meta la clase del colombiano para acariciarla en el séptimo penal de la serie papá tremendo y ahora viene Elizalde la zurda de Elizalde pretende darle a larga esta definición 7 penales para Cabrado 1 y 1 las definiciones llegará viene allí Elizalde gol de Peñarol siguen empatados señoras y señores eligió romper el arco otro más que eligió fuerte pero otro más que eligió arriesgar le pegó alto cerca del horizontal entró la pelota el arquero iba para el otro lado el tema era embocarle al arco le pegó muy duro y muy alto arriesgó Elizalde sí y el tema de los zurdos cuando el arquero mira qué hace me la cruza o me la cambia bueno esta vez la termina cruzando Elizalde para el gol de Peñarol el chengue Olivera el chengue Nicolás Olivera zurda con la zurda la cruza qué hace espera Dawson espera Dawson será momento para Dawson será momento para Dawson viene el chengue el chengue el chengue gol gol el desplaza la colgó el ángulo superior derecho arriba el pata blanca 7-6 otra vez espectacular de zurda prácticamente eligiendo el lugar y mandándola ahí con una potencia impresionante realmente impresionante Olivera dejó sin asunto a Kevin Dawson que todavía no pudo agarrar ninguno lo que decía de las dudas bueno acá quedó clavado Kevin Dawson por esa duda del zurdo que no sabía dónde patearlo buen gol arriba no sé si se termina ahora o no la serie pero Cebolla Rodríguez no está planificado que tire penales ah no sé llegará Giovanni González momento de Peñarol Giovanni la definición el último para Peñarol Giovanni Giovanni goooooooool de Peñarol 7-7 lo mejor que hizo en la noche Giovanni González que no tuvo un buen partido pero acá tuvo una muy buena definición con mucha categoría con mucho temple muy bien ejecutado otro penal muy pero muy bien ejecutado 7-7 en 8 penales tirados por cada uno Giovanni aseguró con fuerza y precisión Ceballos Emilio Ceballos ahora el remate para Plaza noveno penal noveno penal noveno penal hasta cuando vamos a ir al penal por cargo se nos escucha lo vibra lo siente se emociona se calienta se alegra todo en la 8-50 señoras señores le va a pegar la pelota Ceballos brazos en jera para el 17 perdón Ceballos afuera 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 los roceballos y Peñarol tiene la chance en el pie de Gaitán de ser campeón uruguayo y bueno le queda la chance al argentino que ha tenido más silbidos que aplausos de ser el héroe Ceballos se la dejó servida volando esa pelota la puso en órbita Ceballos se afirmó tanto le dio tan abajo que la mandó en órbita ahora Gaitán que tiene el cara o cruz de pasar sin pena ni gloria por Peñarol o de ser el autor del gol del campeonato se viene el penal de Gaitán si convierte Peñarol en el campeón uruguayo porque ahora estamos si Gaitán en la orden Gaitán GOOOOOOOL GOOOOOOOL Peñarol 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 Gaitán GOOOOOOOL Peñarol 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 campeón uruguayo Peñarol el campeón uruguayo 20-21 el último penal el noveno no terminaba nunca la definición empataron uno a uno fuimos al largue vinimos a los penales y festeja el público caronero que ha metido 50.000 espectadores en el estadio centenario Gaitán como decían los compañeros que hacen lo previo a partir del penal que ha tenido más malas que buenas que entran los partidos que si que es errático en los pases pero en el penal el arquero fue al poste izquierdo remate de Gaitán con zurda al poste derecho al arco de la colombia venir al centenario la cuentería detrás de la tribuna cerrar allí están los hinchas de Peñarol festejando el campeonato uruguayo que dos finales más ni dos finales más Peñarol ganó por penales señoras y señores señoras y señores 8-9 8-9 en los penales Peñarol 9-8 Peñarol 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 es el campeón golazo de Cololo y apareció Gaitán que decíamos no va a patear para cuando con la clase de un jugador de Europa bueno llegó en el momento indicado en el momento justo esa clase de Gaitán para hacer que Mene fuera hacia el otro lado y la pelota se metiera casi que mansa contra el palo derecho una serie infartante una serie que no terminaba más pero que tuvo una chance Gaitán y lo aprovechó para desatar el fetijo del carbonero que logra el título de campeón uruguayo Gaitán tenía en sus manos mejor dicho en su pie izquierdo la oportunidad pasaba sin pena ni gloria por Peñarol o se transformaba en el héroe y el penal marrado por Ceballos le dio la chance de ser el héroe le dio la chance de darle el triunfo le dio la chance de darle el campeonato Peñarol con sus luces y sus sombras Peñarol con sus momentos de fútbol y con sus momentos de apagón fue el mejor equipo del campeonato y termina quedándose a ley de juego y a ley penal con la copa uruguaya así es señores por penales 8-7 8-7 8-7 la victoria en 9 penales pateados para cada lado 8-7 la victoria de Peñarol Gaitán con la responsabilidad de rematar el arco de la Colombia donde el público estaba expectante para que Gaitán la mandara mansa al fondo del arco así pateó el penal con esa clase con la zurda de Gaitán que repito por momentos pudo haber sido errástica pero hoy tenía la responsabilidad de marcar el gol y que Peñarol fuera el campeón uruguayo como consiga el título ahora después de dos años sin ganar el uruguayo título número 53 título número 53 para el club atlético Peñarol en su historia Peñarol es el campeón uruguayo 2021 las felicitaciones al público caronero señoras y señores la obtención del título quiero sensaciones sensaciones los compañeros a nivel de cancha cuéntenme qué está pasando el estadio bueno estamos pero Nivera Indio Peñarol campeón objetivo cumplido qué está sintiendo en este momento y bueno muy contento muy contento y lógicamente que fue algo se sufrió bastante porque si llegara a los penales no es no es fácil la jugó bien y bueno estamos muy felices de que Peñarol está otra vez arriba y bueno y ahora sigue trabajando sigue trabajando porque es lo que en el fútbol es así no se pone el año que viene algunos jugadores se irán otros no y trabajar para volver a ganar otro campeonato ¿por qué Peñarol pensás que sufrió tanto al final? ¿le costó cerrarlo en nerviosismo quizás de tenerlo tan cerca se alejaba un poco más? Sí era un partido muy complicado porque estábamos jugando contra un muy buen equipo un equipo que se cerró bien y bueno se complicó porque el fútbol acá es muy parejo y nadie tiene la ventaja sobre el otro sino que los partidos hay que jugarlos y realmente creo que Peñarol hizo un muy buen partido muy buen partido y después no tuvo la contradicción para meter el gol nada más que fue lo que faltó y bueno en los penales en los penales está esa suerte es verdad ¿qué tuvo que ver la persona que te saludó recién? ¿qué tanto tuvo que ver Bengüenchea en el trabajo del día a día? y bueno Pablo está día y noche trabajando para Peñarol y bueno nosotros lo acompañamos en lo que podemos pero este Pablo es realmente conjuntamente con el técnico y el cuerpo técnico lo primero que está decías la última cuando dijiste que volviste a Peñarol dijiste que volviste a vivir ¿y qué estás viviendo ahora? y bueno ahora estoy muy contento entre el partido del pasado y este lógicamente que veo que estoy bien del corazón porque realmente se sufrió pero lo más importante es que estoy dentro de la institución y bueno estoy muy contento de haber ganado este campeonato y las felicitaciones para todos los muchachos que estuvieron hoy en la calle gracias por tu tiempo y felicitaciones el indio Walter Oliveira icono del club Anderigo Peñarol claro Peñarol lo trajo en esta nueva directiva para que fuera el referente de los jóvenes como ha declarado con nosotros el nombre de futbol ¿no? de repente en esas charlas tan colectivas con el plantel pero si el 1 a 1 con el pibe con el gurí que ve que de repente precisa un consejo de sabiduría de experiencia del indio Oliveira que llegó para eso Peñarol y que ahora está festejando junto al equipo allí la palabra la conseguía Cristian Lachaga en gran trabajo el indio Oliveira festejando con Peñarol allí están los jugadores del club atlético Peñarol sobre el sector de la triuna Amsterdam en esa bandera que versa origen obrero y popular allí están festejando los futbolistas de Peñarol con la tribuna más bullanguera históricamente del centenario claro esta barra de Peñarol que es la que salta grita canta en la Washington Cataldi en cada partido en el campeón de siglo hoy y como históricamente ha sido ubicada en la triuna Amsterdam en un estadio que se ha tenido de amarillo y negro ya Plaza Colonia se va retirando a zona de camarines creo que ha sido un rival muy digno esta noche para Peñarol por más que el partido no fue el mejor creo que fue un partido bien de final con mucha intensidad disputado pero poco bien jugado y Plaza logró abrir la cuenta cuando no lo merecía y Peñarol rápidamente lo empató eso fue la justicia del primer tiempo y después Peñarol bueno tuvo que llegar a los penales y sufrir como decía Oliveira el indio al penal de Gaitán para ganar el campeonato Martín si sin duda no fue entretenido los 120 minutos de fútbol tuvieron si la emoción en esos penales todo no fue entretenido porque no hubo demasiadas situaciones de gol porque Plaza vino a hacer un trabajo que le pudo haber salido de no ser por un penal porque Plaza jugó primero a la larga y después jugó esta definición siendo muy seguro de lo que estaba haciendo de lo planificado por Espinel el plantel compenetrado en llevarlo a cabo a rajatabla y le iba saliendo y lo iba llevando pero claro estaba lejos y sobre todo en el alargue de Kevin Dawson Peñarol también en el alargue no estuvo cerca de Kevin Dawson y eso terminó en un partido que no tuvo muchas situaciones y terminó en esta definición por penales en la que terminó siendo un poquito más efectivo Peñarol ganando 8 a 7 esta infartante definición tiraron un disparate de penales una cantidad enorme de penales nueve penales para ganar 8 a 7 Peñarol una definición increíble un amplísimo porcentaje de penales excelentemente ejecutado excelente y eso hay que manejarlo también y me sigo preguntando en nueve penales por qué no tiró el Cheboya Rodríguez vamos ya está el doctor Jorge Barrera aquí en los micrófonos del fútbol por carro y bueno Jorge todos ellos el partido felicitaciones con mucha alegría con la certeza de que el trabajo da sus frutos que fuimos el mejor equipo del año y que la historia de Peñarol se merecía este título 53 para todos nosotros significa 8 en la historia el título número 53 era una gran ilusión pero todos los peñarolenses estamos felices y orgullosos de tener esto que para nosotros siempre es clave Peñarol unido es invencible fuimos el mejor equipo al horario del año y todos los hinchas de Peñarol estamos felices porque este momento tan deseado hoy se hace realidad así que Peñarol unido es invencible cuando vivió y fugió más el partido Jorge Barrera el sábado con su amiga hoy acá con la superunidad el sábado el sábado porque era imperioso ganar hoy sabíamos que ganando teníamos el título pero también teníamos dos opciones más ganar era clave el sábado pero de la forma que lo volvimos a ganar hoy sigue vigente a los peñarolos porque es diferente porque el anterior estaba de adentro de la temporada como hincha ¿cuál disfrutaste más? todos porque si no damos cuenta que lo más importante es Peñarol es que no entendimos lo que es esa pasión que tienen los hinchas y que tenemos todos de que vivimos por primera vez a Peñarol la última copa me tocó levantarla como presidente y esta disfrutarla como hincha y espero que el año próximo también como hincha porque se hizo enerna tratando de penales bueno pero es más emocionante ganar a Peñarol muchas gracias está ahí la palabra del doctor Jorge Barrera ex presidente de Peñarol vamos a ver si tenemos a Rodolfo Castillo que está a ver Rodolfo Rodolfo para Radio Carve ¿cómo andamos? Buenas noches felicitaciones felicitaciones bueno muchas gracias estamos muy contentos pero estamos tratando de llegar a la cancha y vamos a festejar un poquito bueno se vivió con todo el partido hoy sí sí con mucho nervio yo tengo que esperar hasta el final pero bueno bueno ya ya digamos además que se pudo liquidar ya en la primera de cambio ¿no? sí sí yo creo que sí que en realidad debíamos haberlo liquidado antes de llegar a este partido pero bueno salimos campeones de lo que cuesta ¿cuándo se sufrió más? ¿el sábado o hoy? no hoy hoy sufrió más sin duda bueno ¿de quién se acuerda en este momento? no nada voy a festejar a la cancha la verdad que sí no 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 arreglos muchas gracias ahí la palabra del uno de los directivos de Peñarol Rodolfo Catino aquí que está esperando para poder asistir al campo de juego y poder saludar a los jugadores que están ya festejando allí con todos los integrantes del plantel del club atlético Peñarol bien